Esto es triki tra, triki tra, campana Vamos a bailar hasta la mañana Deja que tu cuerpo le meta gana Mueve, muévete, muévete mi pana Esto es triki tra, triki tra, campana Triki triki tra, triki tra, campana Triki triki tra, triki tra, campana Triki triki tra, triki tra, campana Aquí llegaron los negros, donde el titico campana El party se va hasta mañana Todo está rey, llama a los pana Invita a tu amiga, a tu hermana Vamos que viene con el mundo a mover Cantando mi coro yo lo quiero ver Esto es pa' mi gente, el barro que sabe Con mi campaneo no está buen clave Calla para la campana Vamos a bailar hasta la mañana Deja que tu cuerpo le meta gana Mueve, muévete, muévete mi pana Baila mi timba Esto es salsa chocke Desde La Habana Pa' que lo doce, pa' que lo baile Pa' que lo baile, pa' que lo doce Salsa chocke Vamos que viene con el mundo a mover Cantando mi coro yo lo quiero ver Esto es pa' mi gente, el barro que sabe Con mi campaneo no está buen clave Esto es triquita, triquita campana Vamos a bailar hasta la mañana Deja que tu cuerpo le meta gana Tiqui, triquita, triquita campana